¿Dónde vamos? Cuando ponía el pataño, ya muy tarde se oye un trío Un veintinueve de enero, y vieron atrás y vieron El racho nuevo, señor, donde los entes pasaron Recolgando unas carreras, dos pistolas puestados Y mal herido, perdiendo, el suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con un llamar Ahí se va a acompañar su esposa y un capitán Dice el doctor Agustín, este hombre de Puñave Si no quiere entender ti, llévenselo a poder Así miro en el camión, un carro que algo tenía Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre Queda, presenta el buen pantanero Si llevo a perder la vida Ya con esta gestión, con ustedes nos habrá Vuelve que no es tan tan bien, hace famoso al azar No es tan bien, hace famoso al azar